muy buenas tardes mis queridísimos suscriptores les sigo dando gracias a diosito lindo porque nos sigue dando el tiempo de seguir buscando gente muy necesitada verdad entonces en esta ocasión estamos por aquí por san bernardino su chitepeque esto pertenece a san bernardino sector la playa entonces mis corazones preciosos a mí me hablaron respecto a un caso nuevo que hay por acá verdad y la señora dice que se llama odilia entonces ahorita vamos de parte de una suscriptora muy linda mi muchachita preciosa me dijo que que viniera a buscar un caso nuevo y con mucho gusto hoy venimos de parte de usted madre bella primero de dios y después de usted usted se llama rosa gutiérrez gracias rosita linda por ese corazón tan bello que tiene y ahorita nos acompaña vamos vamos a ir a buscar a la señora vamos perdón y y y y y y y aquí hay que abrir, hay que abrir, vamos a hablar del joven ahí, buenas, gracias, pero no podemos abrir, puede abrir usted, gracias muchachito lindo, miren mis suscriptores bellos que Dios es tan grande y poderoso, que me puso un angelito en el camino, y él me viene ayudando con mis cargas, gracias Dorita, muchas gracias, buenas tardes, mucho gusto, pasen adelante, gracias mamita, espera que nos puede hacer, no son bravos, no son bravos, entonces esto va, si, entré con la mesa de una vez, muy buenas tardes, con permiso, muy buenas tardes, gracias mamita, igualmente, gracias, gracias mi corazón, si como no, buenas, mucho gusto, fíjense mis queridísimos suscriptores, que este es el caso nuevo, verdad, que yo vengo a ver, y, y si, usted, puede caminar, no, 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 no puede, no puede caminar, no puede, y como hace para, con esto, ay, vaya, que no se le quiebra la silla, bien, ya, ya, que regulan, me la están cobrando, fíjense, debo sacar yo dinero, mire, que le están cobrando la silla, y como no, fío, no tengo nada, por supuesto, fíjense que el hombre me deja abandonada, fíjense, juntamente con mis hijos, ajá, y como me agarran, mire, y yo, pues, ajá, de la boca, así, me agarran, y como me hacía, y hasta que nos logramos separar, se llama Miguel Ángel Hidalgo, fíjense, pues, ahora yo quería contarle a usted, pedirle un consejo a la vez, mamita, porque, nadie me hace un favor, ni nada, de que, de, poderme hacer un favor de, de arreglar ese motivo, de, que le dé, si quiere, un tantito de herencia, a mis hijos, digo, porque, mil, para arriba, para abajo, y como mi hijo comenzando, que él, fíjense, no tiene como, si, el dueño de aquí, si, el dueño de aquí, si, como no, si. ¿Y quién le cobra la silla, mamita? A una señora, ay, me duele el corazón. Pero usted tiene sucia de nuevo, si, como no, si, ahí, son de reposo, de noche, si, ahí, reposo de noche, si, ahí, quito mis cositas, como yo, por supuesto, no tengo nada, que, como yo, por estarme, incomodando con él, me reventó esto, mire, como me ha estado supurando, supurando, mire, y me duele, y dice, me quieren. Ajá. Y ahorita le van a abrir. Miren, mis queridísimos suscriptores, ella dice que le dio como derrame, tal vez, ¿verdad? ¿O qué es lo que tiene, lo que le pasó ahí, doña Odilia? Ah, pues, fíjense, por tanto enojo, tanto coraje, fíjense, que realmente me, me daba él, y hasta el fin que me reventó eso. Ajá, así como no, sí. ¿Y sus hijos? Ah, pues, fíjense, que como ya, realmente, ya son casados, ya son casados, sí, pero se ponen a llorar a la vez, y dice, mamayita, usted está sufriendo demasiado, y no tiene donde vivir, así me dice, pero yo ya no, ya no conozco más porque me afecta el corazón. Ajá, sí, me afecta el corazón, sí. Pues entonces, mis queridísimos suscriptores, yo le doy gracias a mi Dios bello, ¿verdad? Que por el, el gran corazón inmenso de Rosa Gutiérrez, estamos aquí con doña Odilia, ¿y él qué es suyo? Es mi hijo. Es su hijo. Pero tiene sus órganos, sí. Ah, pero tiene él algún problema también. Sí. ¿Qué le pasa a usted, papá? ¿Cómo se llama usted? Sí, yo me llamo, sí, por Francisca de Álvio León. Me parece que cuando yo, pues, estaba, ella me iba a dar a luz, a luz, si mi papá, mi papá le daba, sí, pero es que le pegaba, todo lo arrastraba, es que le golpeó la panza, y así nacido mal. Ah, ¿y qué tiene? Sí. Y ahorita me cuesta caminar, pero sí lucho, sí lucho, pues. Camina y vamos a ir. Miren, ve, me cuesta, me cuesta, pero, pero, me cuesta, miren, ve, me cuesta, pero sí, yo ordeño, ordeño, o sea, pongo un banquito, ordeño, y chapeo, pues, para ganarme el pan, levantar la cara, no gacha. Sí. Ah, bueno, o sea, que usted desde que nació, es casi. Sí, porque mi padre era así, pues, le pegaba, miren cómo tiene la boca, mi mamá. Ni un diente, de arriba y de abajo, y así lo dejó chiquitío, que para que nosotros, pues, mi finado, así, abuelito, dejó ocho cuerpos de terreno a ella, ella por darnos comida, así, vendió el terreno, los que amamos en la calle, los que amamos en la calle, por vender el terreno, los que amamos en la calle. Sí, y ahorita, solo por mi hermano, pues, que pensó por la cabeza y compró el terreno, él los dio posada. Él está diciendo que estemos aquí, ya, cuando él dice que lo vamos a escupar, lo vamos a ver dónde lo vamos. Sí, pues. Sí, porque como ya tiene mujeres, ya que tiene hijos, ya, mujeres con hijos, ya, ya manda a los hijos también. Sí, pues. Sí. Ah, o sea, que su hermano les dio posada. Sí, eso, que estemos viviendo aquí, cuando él dice que ya no, entonces ya podemos irnos de aquí. Ah, bueno. Tenemos que irnos de aquí. Sí, pues. Sí. Exacto. Sí. Ay, no. Tanto, tanto que se ve en la Santa Vida, ¿verdad? Sí. 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 Es que él no compra la gallinita, ¿no? Sí. Ella no compra la gallina. ¿Qué ven? Una gallina. Una gallina. Bueno, pero solamente vamos a terminar con él. Miren, mi queridísima Rosa Gutiérrez, aquí le hago la entrega a doña Orilia, lo que, lo que se envió para, para comprarle, ¿verdad? Disculpe, mi madre bella, pero esto no tiene marca porque esto era con, con caja, pero entre mis mojadas, se mojó la cajita y se quedó sin, sin su caja, ¿verdad? No, pero es, es, ¿cómo se llama? Cereal. Y aquí hay unas galletas, fideos, en caparilla, en café, mojadas, reden, après, sopa de pollo, más espagueti, Arroz Más sopas de pollo Más espagueti Aquí tiene su cajita de sopas de pollo Miren madre para cuando Quieran hacer Más seca Miren mi chiquita linda Ahí hay huevos No mamita porque le va a agarrar olor feo Olor a jabón Eso mero Esto miren Si no le va a agarrar olor a jabón Sus tortillitas Aceite Gracias mi mía Más arroz Consomé Salsa de natura Salsa de quechu Más maceta Una sumacarela Unos jugos Ya no hay donde ponerse Frijoles Azúcar Más frijoles Más frijoles Arroz Salsa de natura Fideos Más salsitas natura Sopitas de pollo Más frijoles Más frijoles Más espagueti Más espagueti Especial pues Entonces mi muchachita linda Yo le hago entrega A doña Odilia Y también al hijo De todo lo que usted les envió Dios me la bendiga Ahí está el jabón Y el detergente Para que laven su ropita Muchísimas gracias No sabe cuánto se lo agradezco Porque es muy fina No tengo como agradecerle Realmente porque usted es una buena persona Verdad Y que Dios la cuide Que Dios la bendiga En gran manera Esas fueron las palabras De doña Odilia Gracias doña Odilia Por tener unas palabras también Y así lo tenga Le damos gracias a la seña Porque la seña tiene un buen corazón Bueno que Dios la guarde Que la cuide Donde ella anda Donde ella Se esté trabajando Le damos gracias a ella Por todo lo que ella mandó Que Dios la guarde Y que Dios la cuide Sea de día y de noche Muchas gracias 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 por esas palabras Para mis suscriptores Y que Dios los bendiga A ustedes también Verdad Por esas palabras De agradecimiento Y Dios quiera Que todo esto Les sirva para bastante Gracias mamita Así es mis queridísimos Suscriptores Que ya cumplí Con lo que Rosa Gutiérrez Envió Verdad Y que Dios me la bendiga A ella Enfoquenles bien Los víveres Que mandó Rosa Gutiérrez Que Diosito lindo Me la bendiga Me la guarde Siempre Y Y les suplico A todos mis suscriptores Bellos De todo el mundo Que Sigan viendo Los videos De los guiros Chispudos Que le den click A la campanita Y no se olviden Nunca del número De teléfono Para comunicarse Con nosotros Que es el 4159-2705 Y también Los invito A que me sigan Por Facebook Y me pueden buscar Como mamá jeno Adiós Adiós doña Odilla Adiós Adiós papá Gracias Que Dios lo guarde Que Dios lo puede Adiós 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 Adiós